... ...bueno, que ruidiera la mente este tractor de verdad... ...ya estamos en el campo... ...ya hemos cargado el abono en el almacén... ...y ahora toca abonar hoy esta parcela... ...y bueno, os voy a explicar un poquitín cómo trabajamos aquí... ...realmente, todos los años lo que hacemos es más o menos por hectárea... ...yo hago un cálculo de los kilos que caen, ¿no?... ...lo que pasa es que este año vamos a hacer de diferente manera... ...lo que hago siempre es una abonadora entera, lo he hecho en una hectárea... ...son unos 600 kilos por hectárea... ...realmente, con 300 sería suficiente... ...me gusta echar un poquito más... ...pero este año lo que vamos a hacerlo... ...esos mismos 600 kilos e echarlos en dos momentos... ...ahora en otoño y luego en primavera... ...después de la poda de invierno... ...al inicio cuando empiezan a brotar las viñas... ...echaremos la otra parte del abono... ...que nos lo han guardado en el almacén... ...entonces, claro... ...cómo echar la abonadora entera en una hectárea... ...o en este caso van a ser en dos hectáreas... ...lo que hay que hacer es regular la apertura... ...es decir, en el péndulo... ...en el fondo de la abonadora... ...ahí hay unos orificios... ...y con estas manivelas... ...tú regulas la apertura... ...y de esta manera la cantidad de abono... ...que vamos a echar por hectárea... ...claro, siempre se ha aproximado... ...unas veces abres un poquito más... ...otras veces un poquito menos... ...no es siempre exacto... ...pero bueno, más o menos tú calculas... ...yo aquí me regulo pues... ...con estas palancas aquí... ...y con las del otro lado... ...más o menos pues bueno... ...que la apertura sea la mitad... ...y yo calculo que con esta abonadora... ...ahí, podré llegar a ser dos hectáreas... ...si os fijáis aquí hay varias... ...varias letras que hemos puesto... ...que esto significa cerrado... ...abierto... ...cerrado también... ...o medio, medio abierto... ...o medio cerrado... ...según lo quieras interpretar... ...esta abonadora... ...la ventaja que tiene... ...hay dos formas de echarlo... ...puedes echarlo a voleo... ...que sería discrecional ¿no?... ...que caiga por donde caiga... ...por donde quiera... ...o con estos localizadores... ...que hay uno a cada lado... ...que tú regulas la altura... ...o más cerca de la planta... ...del tronco de la planta... ...o más lejos... ...en función un poco de lo que tú desees... ...con el paso de los años y la experiencia... ...lo que me he dado cuenta es que... ...yo tengo que ir en una velocidad en concreto... ...para que me llegue esa dosis... ...que quiero echar por hectárea... ...entonces... ...este tractor tiene varios grupos de trabajo... ...varias palancas, varias marchas... ...entonces pongo el grupo de... ...no el más lento... ...sino el intermedio se podría decir... ...y ahí pongo la tercera velocidad... ...que es la que yo he calculado... ...que puedo echar la cisterna entera... ...en dos hectáreas... ...que es lo que quiero hacer hoy en día... ...luego, claro, como ya voy por una hilera... ...y van cayendo a los dos lados de la cepa... ...entonces no hago todas las calles... ...hago una sí, una no... ...y así queda lo más repartido... ...lo más homogéneamente posible repartido... ...como la idea es... ...que después de echar el abono... ...pasaremos el intercepas... ...que es una máquina que hay... ...ya la veremos otro día... ...pero lo que hace es labrar entre cepa y cepa... ...porque la idea es echar el abono... ...y al labrar con ese intercepas... ...moveremos la tierra... ...y el abono de alguna manera... ...lo enterraremos un poquitín... ...para que no se oxide... ...para que no se quede ahí a la intemperie... ...y tapar un poquitín... ...entonces por lo tanto... ...vamos a intentar focalizar lo máximo posible... ...el abono en el tronco de la cepa. ...ahora ya, ya hemos terminado la vendimia... ...y como decía antes... ...que la viña ya va a empezar en el... ...de tarro invernal dentro de poquito... ...es muy bueno... ...echar el abono porque todavía... ...las hojas que tiene en la planta... ...todavía están activas... ...todavía está trabajando un poco la planta... ...sobre todo hasta que no baje mucho... ...la temperatura del suelo... ...entonces todos esos nutrientes... ...que vamos a ir metiendo... ...poco a poco, aparte estos nutrientes... ...llevan una especie como de probióticos... ...que lo que hacen es que se descompongan mucho... ...esos minerales en el suelo... ...y todas las bichitos que hay en el terreno... ...lo van a absorber... ...y van a facilitar que la planta... ...absorba todo eso que le estamos aportando... ...entonces ahora... ...ese abonado de fondo de inicio de otoño... ...va muy bien porque todavía la planta coge reservas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!